Hola, oigan, a todas las personas alguien en nuestra vida nos ha hecho daño, a veces sin querer, a veces completamente a propósito y venimos cargando como estos temas, ¿no? Estos temas de enojo, de resentimiento, de tristeza, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que el perdón es parte de nuestro trabajo en este planeta como seres humanos. Pero hay algo bien interesante ahí, porque en el trabajo del perdón, que es como liberar estas emociones, en donde liberas al otro, pero principalmente te liberas tú, de repente como que nos perdemos y no sabemos después qué es lo que viene. Ok, ya te perdoné, si es que lo logro, ya te perdoné, pero eso quiere decir que entonces vuelves a ser parte de mi vida, o sea, borró mi cuenta nueva, o más bien te puedo perdonar, o sea, puedo soltar eso que llevaba cargando, ese peso que me tenía mal, o a ti también, pero en una de esas mantenemos una distancia, una distancia que quizá es mucho más saludable. Entonces, las cosas no son en automático, no es te perdono y entonces entraste a mi vida en automático porque borró mi cuenta nueva, pero tampoco es te perdono pero te mantengo siempre lejos. Porque no todas las situaciones son iguales, no todos los dolores, no todos los traumas tienen el mismo peso. Entonces, todos estos dichos, todos estos consejos que recibimos de las otras personas, en donde nos dicen exactamente qué se debe de hacer para perdonar, después del perdón, con la persona, etcétera, etcétera, yo creo que no aplican. Yo creo que aplica lo que tú sientes en tu corazón que puede aplicar para ti. Y si tú extrañas muchísimo a una persona y perdonarla, te llama a tenerla otra vez cerca, entonces por favor tenla cerca. ¿Y qué te importan los consejos y las reglas? Pero si por el otro lado te das cuenta que a ti te hace mejor tener una distancia, que tu alma, que tu mente, que tu cuerpo están más tranquilos cuando esa persona no está cerca, es completamente válido, incluso habiéndolas perdonado. Y nada, este video es para eso, ¿no? Como para decirles una vez más que yo creo que aplica lo que para ti se siente bien, más que lo que dice el mundo. Pero lo que sí está padre es perdonar, porque entonces te sueltas muchísimo y no vienes como tan cargada de todas esas cosas que al final te pesan muchísimo. ¿Cómo van ustedes con el perdón?